En esta época donde las plataformas de streaming se dedican a sacar mucha cantidad en vez de calidad, es difícil encontrar una buena serie o película para ver hoy en día. Hay veces que quieren innovar en estas, pero les sale mal, o muchas veces quieren seguir sus mismas fórmulas y ver series se hace monótono. Pero en esta ocasión no. Netflix nos trajo una buena historia que más allá de ser terrorífica, es interesante a la vez impactante. Es una historia real que te hará sentir escalofríos más de una vez, con actuaciones buenas y un soundtrack de suspenso que te cagas. Hablemos de Tomer. Antes de empezar con el video, un poco de contexto. ¿Quién es Jeffrey Tomer? Jeffrey Lionel Tomer, nacido el 21 de mayo de 1960, también conocido como el monstruo de Milwaukee. Fue un asesino en serie, un delincuente sexual de nacionalidad estadounidense. Este cometió el asesinato y desmembramiento de 17 hombres y adolescentes entre los años 1978 y 1991. Casi en todos estos asesinatos se involucraron temas como la necrofilia, el canibalismo, y muchas veces se quedaba con partes de los cuerpos de sus víctimas. A este se le encontraron varios trastornos como el trastorno límite de la personalidad, trastorno esquizotípico de la personalidad, y un trastorno psicótico. Si después de esta descripción piensas, ¿qué ser humano sería capaz de cometer tales actos? Pues déjame decirte que lo hay, y tristemente es una historia muy interesante. La serie comienza mostrándonos lo que ya sabemos, una señora en su apartamento escucha ruidos de herramientas eléctricas, cosas que caen, todo del departamento de al lado. Luego nos muestran una toma de Jeffrey levando cuchillos, herramientas llenas de sangre, y sin ninguna escena gráfica te transmiten ese sentimiento de terror. Sientes ese miedo recorrer por tu cuerpo al ver esas tomas. Luego, nos llevan a los métodos del asesino. Vemos a Jeffrey en acción, en un bar gay, llamando la atención de sus víctimas. Vemos cómo le ofrece 50 dólares a un chico para que le deje fotografiar, y lo lleva a su departamento. Todo esto con un soundtrack que te lleva de la mano, y sabes que algo malo va a pasar. Te da ese sentimiento de temor y de suspenso. Al llegar aquí, la víctima siente lo mismo que el espectador. Siente miedo, tiene la sensación de que algo no está bien. Jeffrey, como ya es costumbre, droga a sus invitados para hacer con ellos lo que a él le plazca. Pero con este es diferente. Este no toma la bebida porque sospecha que algo está mal. Jeffrey, al darse cuenta, lo amenaza con un cuchillo para hacer lo que él quiera. Y se pueden haber películas de terror. Desde aquí, la serie me pareció increíble. Porque no pasaba nada, pero sabías que estaba loco. La víctima te hacía sentir como si tú estuvieras en su lugar. El soundtrack muy presente te transmitía ese temor, y desde ahí me enganché. Empecé a verla con la idea de que sería otra serie más de alguien matando gente gráficamente, pero no. Hasta este punto, la serie no llevaba ninguna muerte y podía sentir el terror de invadir tu cuerpo. Continuando con la serie, esta víctima, al no tomar la droga, estaba cuerda, e ideaba un plan para escapar. Se ganó su confianza y en cuanto pudo, lo golpeó. Salió corriendo y llamó a la policía, y estos llegaron a su departamento. La policía, al investigar un poco, se percataron de un olor putrefacto y encontraron fotos de cuerpos desmembrados. Y ahí fue cuando Jeffrey Dahmer cayó. Y este fue el punto en el que dije, ok, esta serie ya me atrapó. No te cuentan la típica historia viendo la perspectiva de un policía que busca a un asesino. Te cuentan la historia del asesino, cómo vivían las cosas, su perspectiva, y lo dejan claro desde el capítulo 1. No veremos la típica historia de asesinos. Entramos en su mente, conocemos sus costumbres, lo que hacía día a día, su familia, sus amigos. Al ser atrapado, una señora desesperada diciendo que ella llamó miles de veces y nadie la escuchó por el simple hecho de ser negra. Todos desconcertados, y Jeffrey mostraba la cara más tranquila que un ser humano podía tener. Y así termina el capítulo 1. En los siguientes vemos toda la historia de Jeffrey, que sinceramente es muy muy interesante. Primero nos cuenta el padre que tras una operación de hernia, Dahmer no volvió a ser el mismo. Se volvió más callado, no se interesaba con nada, y luego a esto hay que mezclar una familia disfuncional con peleas a cada rato. Amenazas de muerte, y desde aquí, en simples escenas iban demostrando cómo Jeffrey iba despedazándose poco a poco. Desde que no quería que su padre lo abandonara, lo reflejaba con sus víctimas, generó un miedo al abandono de las personas que él quiere. Nos muestran un fetiche raro que tiene por las cosas muertas, al soportar el olor putrefacto de un cuerpo en descomposición. El cómodo se excitaba al sentir los órganos de un animal muerto. Ahora, algo que me gustó de esta, es que te la cuentan salteada. Entonces te obligan a terminar todas las historias. Hay veces que te dejan a medias en una historia, y te siguen contando otra. Y en el otro capítulo vuelven a retomar la historia. Este es un punto muy bueno, porque como que al mismo tipo que te sacan de onda, se va volviendo más interesante porque quieres terminar la historia. Si se queda en suspenso. Pero en esta serie no solo vemos la historia de Jeffrey. Si es el tema central, pero también le dan su tiempo en batalla a las víctimas. Y este es un punto muy acertado, porque hacen que te encariñes con algunas de ellas. Solo en algunas, porque sinceramente esto no fue al 100% así. No lograron su cometido como yo siento que querían. Ridiculizan a la policía, demostrando lo tontos que pueden llegar a ser. No solo los oficiales, sino un ser humano. Nos demuestran lo mal que está la humanidad en temas de racismo, homofobia, el común oficial de policía le cree antes a un hombre blanco y ebrio que a una mujer negra. En una escena, Jeffrey tiene cautiva a un niño de 14 años, y este logra escaparse mientras Jeffrey le está. Llama a la policía, y la policía viéndolo desnudo, sangrado de la cabeza, cuando llega a Dunbar les dicen que tiene 19 años y que es un novio. Solo que está un poco ebrio. La misma policía lo lleva a su departamento. Ellos mismos lo llevan a su muerte. Y por miedo a los gays, no se atreven a revisar a fondo el departamento de Dunbar. Estos temas son serios y son cosas que pasan. El asesinato de muchas personas se pudieron haber evitado si tan solo hubieran hecho el mínimo caso a una señora. La vecina de Dunbar, ella llamó a la policía muchas veces quejándose de un mal olor en el departamento de su vecino. Llamaba y llamaba y la policía simplemente la ignoraba por el hecho de ser una persona de color. Pero ahora, si de evitar asesinatos hablamos, vayamos con el padre de Jeffrey. Un padre que siempre amó a su hijo. Pero no sabía cómo hacer para que este estuviera bien. Y aquí entra perfectamente la frase, nadie te enseña cómo ser un padre. Sin saberlo, su padre llevó a su hijo, que estaba perdido en el mundo, a descubrir algo que se convertiría en una obsesión para él. Abrir animales muertos que se encontraban en la calle, porque al fin su hijo mostraba interés en algo. Esto se volvió muy interesante al principio de la serie. Estaba un poco raro, porque cuando empezaron a ver los animales, como que al niñito le gustaba. Entonces, su padre pensó que él iba a ser un hombre de ciencia, que él iba a traer todo esto. Le pagó las mejores escuelas para que encajara, darle lo que quisiera. Pero al momento de querer hablar abiertamente con su padre, éste lo rechazaba. Tal vez por la ignorancia de esos tiempos, su padre no quería tocar temas de sexo con Jeffrey. Y eso fue lo que terminó de compartir a Tamer, que un niño tierno que quería encajar en el mundo, a un monstruo que no sabía lo que quería, que no distingue al bien del mal. Antes de seguir, menciona honorífica al capítulo 6. Sinceramente, es perfecto, diría yo. Es el mejor capítulo que tiene la serie. Este capítulo es diferente, y la atención no va hacia Jeffrey Tamer, sino hacia una víctima de él. Es una persona sorda. Nos muestran desde cómo nació el niño, la felicidad que trajo a su familia. Todos los conflictos que éste ha tenido, cómo los ha superado desde que nació, hacen que nos encariñemos con él. Te muestran prácticamente toda su vida, para que al final cruces su camino con la persona equivocada. Te hacen ponerte en los pies de la familia. En este capítulo sí logran su cometido, que es hacerte ver que Jeffrey estaba enfermo. Se encariñó con él, se escribían cartas, salían, la primera vez no lo mató. Hasta en momentos, se veía que se amaban de verdad. Y aún así, este personaje terminó siendo víctima de este monstruo. Sin duda, esta serie me sorprendió, porque a la vez que estamos saltando en el tiempo, viendo momentos diferentes en la vida de Jeffrey, entrando en su mente, casi casi le sería ese que convivas con él. En las tomas logran que tú te sientas al lado de él, como si estuvieras tú viendo lo que pasa, como si fueras una tercera persona más. Sientes pena por él, pero la serie es muy que era en su punto. Él no es una buena persona, es una persona trastornada. Y aunque la serie se centra mucho en este, a lo largo de esta vemos a las víctimas, que es lo más importante de estos casos. Los problemas psicológicos que él les causó, cómo cambió su vida, el sufrimiento. Y eso es algo importante, porque es lo que se tiene que recordar en estas historias. La gente inocente que pagó el precio de una persona mentalmente inestable. Y tristemente, no siempre es así. Ni en la misma serie nos lo muestran. Ni en los últimos capítulos, vemos cómo Dahmer se hacía de fans, fama, la gente quería comprar sus cosas, le hacían cómics, le mandaban dinero, y simplemente olvidaban a las víctimas. Creo que es lo más decepcionante de estos casos, porque incluso en la serie misma, la historia del asesino causa más impacto que las historias de las familias. Sí les dedican sus episodios, pero no logran que conectes al 100% con ellos. El único capítulo en el que sí logras conectar es el capítulo 6 con esta víctima de este chavo que era sordo, pero los demás los ves y dices, qué mala onda. Y aunque la serie intentó que conectáramos con todas las víctimas, no les salió del todo bien, porque la historia de Jeffrey sigue siendo la que te engancha, opaca a todas las demás. Y es triste, porque como digo, en estos casos, lo que más se debe recordar son las víctimas inocentes que murieron. En conclusión, Dahmer es una muy buena serie de suspenso, terror, pero sobre todo es interesante. El Don Peter sin duda carga completamente con la serie, la manera en la que interpreta a Jeffrey Dahmer es magnífica, sin duda es un actor de calidad. Se transmite esos sentimientos de Dahmer a lo largo de su vida, cómo se va destrozando poco a poco, sin duda lo hace muy muy bien. Mi calificación final para Dahmer es de 9.0. Sin duda me sorprendió bastante, yo creí que sería una serie que se concentraría en el morbo de un güey matando gente, pero no, me tropeé con una historia buena, que te cuenta cómo pequeños problemas, o cómo evitar una simple plática con tu hijo, puede acabar con él mentalmente. Nos habla de lo ridícula que se ve la gente siendo racista o homofóbica, una crítica a la sociedad, a lo tonta que puede ser la policía, pero sobre todo nos cuentan por qué Jeffrey Dahmer hacía lo que hacía. Netflix, por favor, traíles más series así, se agradecen, ver contenido de calidad, ver historias buenas, pero lo que me interesa saber es a ti qué te pareció esta serie. ¿Ya la viste? Si es así, cuéntamelo todo aquí abajo en los comentarios, si no voy a verla, que en serio te estás perdiendo de mucho si no la ves. Y una vez más amigos, muchas gracias por acompañarme en otro video, mi nombre es Cristian y esto fue Fuera de Cine. Adiós.